¿Qué va? Música Soy una tierra pintada de azul, soy un hombre común como tú Soy guerrero desde que nací, quiero que el pueblo pueda reír Mi garganta en espada mortal, clava y mata la indiferencia social Con mi danza yo te haré bailar, guerra de explotador, guerra contra el mar Soy guerrero y tengo plada, ganar la misión, voy a luchar por la paz Guerrero soy, guerrero soy, mi escudo es mi corazón Guerrero soy, guerrero soy, voy a cumplir con mi misión Guerrero soy, guerrero soy, guerrero en el costado Guerrero soy, guerrero soy, yo quiero mañana mejor Miqui, Winnie, Afiación Ferreira, Tommy Sandrote Ya te dije, Tommy, ya estás aquí Urgán, cuando la cabello volví a crecer, lo bueno y lo mayo de chico aprendí Del barro nos hizo el creador Del barro que del chico con piel Él me ha dado la fuerza de un planeador Por eso el poderoso no puede volver a ver Del reloj soy, del reloj soy Me estuve en mi corazón Del reloj soy, del reloj soy Voy a cumplir con mi misión Del reloj soy, del reloj soy Del reloj soy, del reloj soy Yo quiero un mañana mejor Del reloj soy, del reloj soy Que estuve en mi corazón Del reloj soy, del reloj soy Yo quiero un mañana mejor 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 Yo quiero otro